¡Hola! Bienvenidos a este quinto vídeo de esta serie de vídeos que estamos haciéndolo capítulo a capítulo para abordar la obra Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, en el cual vamos a abordar el capítulo 4, titulado Las tecnologías del hidrógeno y los motores anómalos. Bien, este capítulo es una ampliación de un artículo que publiqué en mi blog más o menos allá por el año 2012 que fue escrito por don Alberto Borràs Gavarró y que en el blog está titulado como Panorama Actual de las Tecnologías del Hidrógeno. Este artículo ha sido, en su momento, fue reblogueado por varios blogs y actualmente acumula unos 250.000 visitas, lo cual es considerable y, además, teniendo en cuenta que ha sido, sobre todo, bastante reblogueado, como decía, pues causó un cierto impacto dentro de la comunidad de personas interesadas en este tema. Es un capítulo bastante ingenieril, aparentemente, pero que nos aporta bastantes aplicaciones de lo que antes hemos estado explicando como tecnologías de punto cero, energía de punto cero y demás. Me remito a que, en algunos momentos, si no lo han hecho, tengan que escuchar los vídeos referentes al capítulo 2 y 3, donde abordo la existencia del éter y, sobre todo, la búsqueda de la energía primordial de la que hablaban estos dos anteriores vídeos. De lo contrario, pues algunos aspectos del capítulo no van a ser debidamente comprendidos. Bien, nos tenemos que situar en el año en el cual este artículo, como digo, es publicado, que es el 2012, pero este artículo, don Alberto Borràs, lo había escrito en el 2009, es decir, hacía tres años ya que lo había escrito y no encontraba un lugar donde publicarlo. En ese momento yo, pues, empecé a hacer una muy buena amistad con don Alberto Borràs, que para mí es un hombre que no tengo palabras para describir lo importante que ha sido en la investigación que yo he realizado durante todos estos años y al cual voy a dedicar un vídeo exclusivo donde hablaré de todos los artículos que don Alberto ha publicado en mi blog y me ha cedido muy amablemente, de manera que hoy vamos a centrarnos en el contenido, no vamos a hablar de lo que ha significado don Alberto para este artículo, pero sí creo que hacer mención especial a un hecho, que es que este artículo, como decía, se escribe en el año 2009 y don Alberto ya llevaba muchos años de investigación en todos los temas, digamos, extraños o de ciencia extraña. Y Alberto había sido testimonio directo de la gran desaparición de información verdaderamente fidedigna y relevante sobre tecnologías y motores anómalos y otros tipos de información sobre ciencia proscrita que se produjo en el periodo que iría del año 2004 hasta el año 2008, que le llevó a don Alberto Borràs a escribir este artículo que más que nada era un resumen de una información que ya estaba o ya prácticamente había desaparecido de Internet. Podría hacer referencia, por ejemplo, a webs como Panacea University, actualmente hay otra web que se llama Panacea Bocaf, donde se hacía referencia a muchas de estas patentes y desarrollos que a continuación vamos a explicar. Es decir, don Alberto Borràs nos estaba haciendo un resumen de aquello que ha desaparecido de la red y que solamente en este artículo yo he encontrado una referencia concreta de estos descubrimientos que han pasado desapercibidos. También hay que tener en cuenta que a partir del año 2009 empieza un poco el fenómeno del youtuber, donde se quedan en la parte más superficial de las tecnologías del punto cero. Hablan de Schauberger, hablan de Tesla, pero no hablan de los personajes que a continuación voy a mencionar y a explicar. Bien, como les decía, el artículo en el libro está un poco extendido, bastante extendido lo que se dice en el artículo original y empieza por un análisis un poco rápido, una breve historia de lo que sería la fusión fría. Bien, como ustedes saben, voy a ser muy rápido porque también le dedicaré un vídeo exclusivo a esto. En el año 1989, en marzo, en la revista Time, pero apareció publicado en portada que dos físicos de la Universidad de Irvine, si no recuerdo mal, uno inglés, el otro americano, Stanley Pons y Fletchman, habían conseguido realizar la fusión a temperatura ambiente en una celda electrolítica constituida por un electrodo de platino y el otro de paladio. Bien, este tema causó un gran revuelo dentro de la comunidad internacional y al cabo de un tiempo el asunto se tapó y yo explicaré en el tercer libro de Magna Ciencia, que saldrá, esperemos, antes del 2021 o mediados del 2021, explicaré los pormenores y los detalles de esta ocultación que se produjo, pero es necesario decir, y por eso hago esta breve historia de la fusión fría para empezar el capítulo y que luego continúa con otro subcapítulo que se tutela desde Rusia con amor, que el verdadero motivo del asesinato de Malo no estaría directamente relacionado con el descubrimiento de la fusión fría, que por otra parte era algo que varios científicos académicos de todo el mundo en secreto habían estado y habían seguido desarrollando durante las siguientes décadas, sino más bien su conexión, su fuerte conexión con tecnologías basadas en el hidrógeno desarrolladas en la extinta Unión Soviética. De manera resumida, por lo tanto, vamos ahora a presentar estas tecnologías del hidrógeno que don Alberto Borràs fue tan sumamente inteligente de resumir en un lenguaje muy comprensible para muchas personas. Para situarnos en el contexto histórico de las celdas de Faraday, perdón, de las tecnologías del hidrógeno, se me ha escapado un nombre, tenemos que ir a Michael Faraday. Michael Faraday, como ustedes saben, es el descubridor de la ley de inducción de Faraday, que es un científico que vivió en el siglo XIX, uno de los grandes padres del electromagnetismo, pero que además de descubrir la ley de inducción, por la cual cuando yo acerco un imán y lo muevo alrededor de una bobina, pues induzo una fuerza electromotriz en los bornes de esta bobina, también fue el descubridor de la electrólisis del agua. La electrólisis del agua consiste en que yo a un agua le añado una pequeña cantidad de un electrolito, que puede ser un ácido muy fuerte, como pueda ser el ácido cilfúrico, o bien un alcalí muy fuerte, como pueda ser el hidróxido de sodio, y una vez esta agua gana conductividad gracias a este electrolito, someto a una corriente continua, una pila de volta, en esa época todavía no se había descubierto la corriente continua, solamente se conocían las pilas de volta, pues lo someto a una corriente que lo que hace es liberarme hidrógeno por el ánodo, por el ánodo, perdón, sí, por el polo negativo, y oxígeno por el polo positivo, por el cato. Entonces, bueno, si nosotros realizamos un análisis, pues partiendo de las leyes termodinámicas y tal, y estequiométricas y demás, nos daría que para la producción de un mol de hidrógeno necesitamos 2 por 26,8 amperios hora, lo cual nos da la necesidad de aportar al sistema, es decir, a esta pila, 461 kilocalorías. Bien, la cantidad de hidrógeno que sale por el ánodo es capaz de entregarnos, pues, aproximadamente unas 163 kilocalorías, de manera que si ustedes dividen la energía producida, 163 kilocalorías, por la cantidad de energía suministrada, 461, tendríamos un coeficiente de rendimiento del 35%, es decir, un COP de 0,35. Bien, a partir de este momento, la cerril comunidad científica ha considerado que cualquier motor de hidrógeno, o impulsado con hidrógeno, estaría violando este principio esencial, que sería la celda estándar de Faraday. Es decir, si algo supera en un COP de 1, es decir, produce más energía de la que no entra, se diría que estaría violando este principio, o esta celda estándar de Faraday. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta de que una celda de Faraday, o un sistema electrolítico como este, pues puede ser excitado con muchos regímenes de tanto de corriente continua pulsada, como de corriente continua, como de corriente alterna, a diferentes frecuencias, es decir, pueden haber múltiples frecuencias que pueden producir coeficientes de rendimiento diferentes, es decir, a lo mejor excitamos con la corriente alterna de la frecuencia determinada y podemos llegar hasta el 85% de ganancia, o bien podemos quedarnos sensiblemente por debajo. Sin embargo, este hecho, aunque es conocido por la física académica, es desdeñado y siempre se dice que cuando alguien ha inventado un motor de agua, está violando la celda estándar de Faraday. Bien, tenemos que dar un salto en el tiempo para situarnos en el siglo XX y situarnos en la Alemania de posguerra, de entreguerras, perdón. La Alemania que iba en ese momento, pues era una Alemania que, digamos, estaba, pues, pensando en el desarrollo de todo tipo de tecnología, mucho incluso antes de la irrupción de Adolf Hitler en el poder. Y en esa época se pensó que una buena manera de transporte podían ser los dirigibles. En ese momento, en esa época, el gas helio era copado por los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos tenían el sistema de producción de helio y los alemanes no lo conocían. Era una tecnología en ese momento muy secreta. Entonces, los alemanes decidieron que, bueno, pues que, como no tenían helio, pues que iban a utilizar hidrógeno con el consiguiente peligro que esto tenía. Entonces, en los primeros dirigibles que utilizaban hidrógeno, que eran los dirigibles enormes que podían llegar a medir hasta más de 100 metros de distancia, de una punta a la otra, se daban cuenta de un problema, que es que cuando se consumía gasoil se bajaba mucho de peso y entonces se tenía que liberar volumen de hidrógeno, o sea, peso, del dirigible. Entonces, para no perder ese gas, se pensó en introducir el hidrógeno en la admisión de los motores diésel. Y entonces, bueno, los alemanes lo que fueron, decir, bueno, pues vamos a ganar algo de energía. Esa ganancia de energía se estimó teóricamente, haciendo los cálculos estándar, en un 7%, es decir, cada vez que se introducía una determinada cantidad de hidrógeno se producía un 7% de aumento en, digamos, la ganancia. ¿Cuál fue su sorpresa cuando los ingenieros se percataron de que ese porcentaje no era tal, sino que era muy superior? Era un 25%, es decir, dábamos un salto de un 7% a un 25%. De manera que la cosa, pues, les sorprendió muchísimo, en ese momento no se pudo dar una explicación teórica y pocos años después ocurrió la famosa catástrofe del Hindenburg, que está, podemos contemplar una foto de esto, de este hecho en el año, perdón, en la página 99, que se produjo el 6 de mayo de 1937, cuando uno de estos dirigibles estalló irremediablemente, de manera que todo su hidrógeno explotó y provocó un gran desastre que hizo que todos los dirigibles basados en el hidrógeno se aparcaran definitivamente y nunca más se volvieron a construir. A partir de ese momento el dirigible ha quedado como una anécdota de los tiempos que hoy en día todos los pocos dirigibles que quedan son obviamente tratados o tienen el helio como su elemento. Nunca más se ha pasado a utilizar el hidrógeno. Bien, me he olvidado de decir algo importante. El hidrógeno, como ustedes saben, es una molécula dipolar, de manera que son dos átomos de hidrógeno los que se unen en un enlace covalente. Este hidrógeno es altamente explosivo. Sin embargo, las tecnologías que vamos a continuación a hablar hablan de que cuando el hidrógeno es separado, por ejemplo, se produce hidrógeno iónico, cuánticamente este hidrógeno iónico se queda durante mucho más tiempo del que debería en un estado excitado. En este estado excitado interacciona con la energía de punto cero. Este hecho lo iremos explicando a continuación con todo lujo de detalles. A continuación me gustaría explicarles el siguiente actor que intervino en esta historia. Fue el caso del norteamericano Irving Lang. En los años 20 este señor Irving Lang. Pasó a trabajar para la empresa General Electric y ahí tenía un acometido. Ese acometido consistía en probar diferentes válvulas perdón, diferentes bombillas en las cuales se introducían diferentes gases en su interior para intentar ver si con esto se producía una mejora en el rendimiento de las bombillas. Probó con diferentes gases, probó con helio, probó con todos los gases deshalogenados, con argón, con nitrógeno y cuál fue su sorpresa cuando al probarlo con hidrógeno se encontró que se emitía una gran cantidad de calor. Es decir, un halo eléctrico estaba excitando el hidrógeno de manera que la cantidad de calor que se emitía era muy superior a la producida con los otros gases. Entonces, Larnir le pasó este tema a Niels Bohr, uno de los grandes padres de la mecánica cuántica para preguntarle cómo se explicaba este fenómeno y ni Bohr ni Larnir pudieron explicar. El tema es que al no poderlo explicar y al encontrarse con una violación clara del segundo principio de la termodinámica, tanto Bohr como Larnir se, digamos, como popularmente se dice, tuvieron miedo y decidieron aparcar el asunto. Lo curioso es que años después Larnir fue balardonado con el premio Nobel de química por su descubrimiento, por un descubrimiento bastante irrelevante sobre química de superficies. Estamos hablando del año 32 cuando fue balardonado con el premio Nobel y casualidad o no, este hombre fue el primer hombre en acuñar la palabra física patológica para cualquier persona que pensara en algún momento en diseñar un sistema que pudiera violar el segundo principio. Bueno, Larnir se convirtió en un hombre adusto, un hombre muy cerrado en sí mismo y con un porte siempre muy serio y pareció como que digamos cerraba filas alrededor del clan cuántico por eso yo en un anterior vídeo decía que la mecánica cuántica contribuyó indirectamente a la desaparición de las tecnologías de punto cero y hoy les estoy dando una de esas pruebas pues contribuyó a enterrar estas tecnologías del hidrógeno. El asunto se aparcó y ahora tenemos que dar un salto de prácticamente 60 años y nos tenemos que situar en los años 80 en la extinta Unión Soviética. Ahí en la extinta Unión Soviética había un señor que se llamaba Nikolas Möller que era un gran científico con un gran currículum que podrán ver en la descripción del artículo que durante un tiempo pensó en volver a realizar los experimentos realizados por Lange es decir bombillas a las cuales introducía hidrógeno y las sometió a diferentes tipos de regímenes de corriente tanto continua como alterna para observar diferentes coeficientes de rendimiento y se encontró que en una de esas configuraciones en una determinada configuración de voltaje y amperaje en corriente alterna a una determinada frecuencia se encontró que el sistema podía llegar a dar un CO es decir un coeficiente de rendimiento de nada más y nada menos que el 83 es decir el 83 es decir 8300 por ciento veces más energía para ello realizó una patente muy exhaustiva que fue rechazada bien en paralelo a todo esto en Francia un señor que se llamaba Jean-Louis Naudin del cual hay mucho pero mucho que decir decidió realizar un experimento también parecido al experimento que realizó Lange consistía en una válvula en la cual en el hilo de tungsteno en una bombilla se le sometió en este caso el hidrógeno a una presión de 0,1 bares es decir una presión relativamente baja y lo que se encontró después de también probar en diferentes regímenes de corriente alterna y continua en este caso un experimento mucho más controlado en unos regímenes más concretos que la media de todos los experimentos que él hizo se situaba en un COP de 2,24 es decir la media de los diferentes rendimientos le daba un rendimiento del 224% Möller y Naudín decidieron unir fuerzas y para principios de la década siguiente del año 2000 crearon el GIFNET el GIFNET es el acrónimo de una asociación que ellos crearon un departamento de investigación que ellos crearon para el estudio de las tecnologías del hidrógeno lo curioso del caso es que en marzo del año 2005 por entonces el secretario general de la ONU el señor Kofi Annan visitó las instalaciones del GIFNET y al final de la visita pueden ver ahora ustedes aquí unas fotos de esta visita que realizó Kofi Annan donde pueden ver también a Möller y donde pueden ver también a Naudín pues escribió una carta donde pedía a que la Organización de las Naciones Unidas tomaran carta en el asunto de la investigación de las tecnologías basadas en el hidrógeno casualidad o no la web de GIFNET desaparece completamente del mapa en el siguiente año 2006 de manera que estas tecnologías quedan desconocidas pero hay un dato muy importante durante los años 90 y principios de la siguiente década en Rusia se publicó una revista que estaba digamos editada por el señor Eugene Malo del que les he hablado al principio donde se fueron publicando todos estos papers y artículos que hablaban de unas tecnologías del hidrógeno que parecían violar el segundo principio lo bueno lo excepcional radicalmente excepcional de estas publicaciones que aparecen en la revista New Energy Technologies es que todas ellas son publicadas por científicos académicos es decir todo lo que yo les he contado hasta ahora que intento hacer un resumen lo más resumido posible si ustedes quieren y pueden consultar ahora en el perfil de Dropbox que sale de documentos públicos de Magna Ciencia pueden consultar estas revistas verán que están publicadas con el máximo rigor por parte de científicos todos absolutamente todos académicos esto es lo que les explicaba forma parte de la gran desaparición de información que se produce desde el año 2004 2005 y 2006 hasta el año 2008 de prácticamente todas las webs o institutos de investigación que se dedicaban a investigar este tema a posteriori de la muerte de Eugene Mallow que lo deberíamos de situar como el punto cero o el annus horribles el año horrible como explico en el libro para las tecnologías del hidrógeno bien damos otro salto y vamos a otro científico muy 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 interesante que es el Philip Canarev Philip Canarev es catedrático de mecánica teórica en la universidad de Kuban y ha publicado un montón de libros sobre tecnologías de punto cero y hablando de una manera pues muy 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 crítica con las teorías vigentes actuales con la mecánica cuántica y con la relatividad entonces Canarev en la descripción del artículo también podrán consultar en la web de Rex Research las ocho patentes que ha publicado todas relacionadas con tecnologías del hidrógeno y además tecnologías del hidrógeno que en el caso de una patente pues pueden o sirven para transmutar elementos de la tabla periódica bajo demanda es decir a través del hidrógeno se pueden transmutar los isotopos que se deseen de los elementos de la tabla periódica que se deseen a partir de la tecnología de punto cero Canarev es un absoluto genio totalmente desconocido y en una de sus patentes deja muy claro de que utilizando picos del 10% en corriente alterna de 208 hercios es capaz de dar fácilmente un cop de 12 por lo tanto un rendimiento de 1200% bien saltemos a otro caso bastante más conocido que es el caso del hidrino del norteamericano Randall Mills el hidrino también es un tema que es difícil de resumir pero el hidrino es un es una historia que viene bastante de lejos si me permiten la expresión más en concreto desde principios de los años 90 Randall Mills afirma que él ha conseguido a través de una excitación por campos magnéticos conseguir que el átomo de hidrógeno el electrón que está orbitando alrededor del átomo de hidrógeno se convierta en un muón por lo cual el hidrógeno reduce su tamaño por el hecho de que la compresión es mayor esto lo explicaremos en el capítulo 6 exactamente lo que es un muón que no es lo que los físicos creen de manera que el átomo de hidrógeno queda anormalmente excitado en forma de muón para ello Mills ha desarrollado toda una teoría muy compleja ha publicado un montón de libros que se pueden encontrar en su página web por eso ha creado una empresa que si no recuerdo mal se llama Black Magic o algo parecido aparecerá en la descripción del artículo y lo curioso es que el 1 de enero del 2017 en la televisión CNN 1 de enero es el día de mayor audiencia todo el mundo está en ese momento pues mirando las campanas de fin de año pues Randall Mills emitió un anuncio muy largo y muy costoso donde informaba a todo el mundo de la próxima liberación de las nuevas y hasta ahora secretas tecnologías últimas tecnologías basadas en every dream A U.S. company says it's developed a revolutionary new power source that one that could wean the world off fossil fuels and provide an endless supply of safe clean cheap energy take a look depending on who you ask this is either a monumental clean power breakthrough or it is all flash and no substance Randall Mills a Harvard trained doctor who also studied at MIT says he and his team of scientists have done something remarkable inventing a small machine that can create light so brilliant it is equal to 10,000 suns in the volume of a coffee cup that's 1 million watts of power it's incredibly compelling just on inspection you can tell it's making enormous amount of power this process is the result of two decades of research in atomic theory and the search for a new source of power CNN first featured Mills in 2008 when the company was called black light power and claiming it could make cheap power from water in a chemical reaction that alters hydrogen atoms but his fuel cell never made it to market recently the company developed a more powerful device that single flash of light has now been captured in this sun cell which the company claims can keep a coffee cup sized version of the sun burning continuously photovoltaic cells encased in this dome then convert that light into cheap pollution free electricity it's extremely compact extremely lightweight and the fuel can be pulled from the atmosphere this can replace nuclear power it can replace every form of power coal, oil, gas solar, wind bio, geothermal it can replace the utility grid how it works is the tricky part the sun cell converts hydrogen atoms from water molecules into a lower energy form which Mills has dubbed the hydrino the atom has electron that travels around the proton from that solution there is a the mechanism that came out of the physics where you can make the electron go closer to the proton and release vast amounts of energy that new state of matter is from our spectroscopy measurements and analytical tests we've done over the years has shown that it's the identity of dark matter which makes up most of the mass of the universe yes he said dark matter but mainstream science says that hydrino state doesn't exist over the years his theory has been called nonsense even a hoax the stakes are high if Mills is right quantum mechanics is wrong I applied the physical laws that are the foundations of our modern society to solving the structure of the electron based on my work at MIT on free electron laser solutions and it predicted the hydrogen atom could have a more stable physical form and that matches the spectral characteristic signature of dark matter despite his detractors Mills has tens of millions of dollars in private investment and some 50 scientific validators some compensated others not like engineer Ulrich Schwab he told CNN from what I've seen there's something very novel going on here the data I've seen has always seemed to point at that being the case Mills also has contracts with companies in South Korea and in Mexico I'm skeptical just as a layman I don't believe that electrons can be in two places at the same time I'm not a physicist the way I see it is starting from my skepticism I did my due diligence and over time I became convinced 2017 will be significant Brilliant Light Power will field test different versions of the Sun Cell with plans to go to market in 2018 if Mills is right the Sun Cell could become a revolutionary global power source and perhaps help solve climate change saltemos ahora a quizá tema más conocido de las tecnologías del hidrógeno o más popular que sería el conocido como oxidrógeno o HHO Bien para situarnos en el origen del HHO o oxidrógeno tenemos que situarnos en un hombre llamado Jules Brown que es el apodo de un científico búlgaro que se llamaba Ilia Belbov que en cierto momento emigró a Estados Unidos y ahí desarrolló una tecnología que es fácilmente replicable y que a continuación pues voy a detallar Bien Brown lo que descubrió es que en una celda electrolítica cuando sometemos a la distancia entre placas de 1,65 cm y tiene que ser muy precisa esa distancia un voltaje de 2 voltios en continua se empieza a emitir y tiene que ser insisto en ese régimen tan concreto un tipo de gas que él llamó oxidrógeno porque descubrió que ese gas era implosivo y ahí ya les va sonando un poco lo que les decía según Brown lo que él hacía con este voltaje y en este régimen tan concreto era cambiar la la digamos la polaridad de la molécula del agua para volverla un poco más a polar y con eso convertirse en un gas hoy en día lo que se cree es que el gas de Brown en realidad lo que es es una mezcla de hidrógeno atómico iónico es decir H+, probablemente HHO es decir una molécula de agua que al cambiar su polaridad se convierte en una molécula polar y por tanto se convierte en gas H3O ¿vale? con el signo más esto aparecerá en la descripción es decir una combinación de todos estos gases que al final dan lugar a una a un tipo de gas implosivo bien lo cierto es que el gas de Brown tiene unas propiedades irrefutables insisto muy 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 sorprendentes yo antes en el anterior vídeo les explicaba la diferencia entre explosión e implosión bien si yo en un soplete pues combustiono cualquier tipo de gas digamos explosivo por ejemplo como pueda ser el metano lo que tengo muy claro es que para determinadas prisiones de gas saliente la temperatura de la llama siempre será la misma una temperatura constante de hecho para diferentes gases se utilizan para diferentes tipos de soldaduras si se quiere soldar cobre pues se necesita una temperatura si se quiere soldar hierro se necesita otra temperatura y para eso se utilizan diferentes tipos de gases todos gases absolutamente convencionales el tema con el HHO o el oxidrógeno que lo diferencia de todos los demás es que no tiene una temperatura concreta el HHO actualmente se utiliza para dos cosas la primera y muy desconocida es para la soldadura en joyería en joyería muchas veces se tiene que soldar plata con oro entonces como no se como tanto un metal como el otro funden a diferentes temperaturas el HHO por su precisión se ha convertido en una herramienta muy útil para la soldadura de precisión en joyería ¿por qué? porque no tiene una temperatura concreta es decir el HHO puede fundir un plástico puede soldar literalmente dos plásticos que funden a 100 grados o puede cortar el tungsteno que es el elemento más con una temperatura de fusión más alta nada más y nada menos que unos 3.800 grados centígrados y cortarlo sin ningún tipo de problema es decir el HHO corta todo aquello que se le pone por delante con independencia de su temperatura de fusión para ello a continuación verán ustedes un vídeo y les tengo que lamentar que la calidad del vídeo no es muy buena es un vídeo realizado por el propio Brown hace varias décadas donde se puede ver cómo es capaz de soldar un bloque perdón de cortar un bloque de tungsten un bloque Mucho que no soy un welder, a veces que hago buen welder, y hago buen welder en mi vida. Pero este welder es un especialista para hacer perfecto welder. Voy a aplicar el tasker, y ustedes van a ver que el tasker debe ser realizado. Instante sublimate en los 6,000 grados. Eso es algo que no se puede hacer con otra planta. Tal vez, puede hacer que obtenga mucho más oxígeno, pero no sublimate el tasker. Pero hay una que no se puede hacer. Pero solo hay un tubo que va a ir a esa parte. Perfecto. Unos. 4500 grados. Tendrán sublimate? No sublimate. Ok, Ok, go ahead. The bin melts. Ok, we'll see, let's see the reaction of that. It's extremely good. Of course, the drip can melts. This hydrogen gas has no cuts in temperature. It only reacts to that which is being burned or melted. well. What is the action? Yeah. 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 Bien, de las tecnologías del hidrógeno, tema que damos ya por cerrado. Y ahora vamos a saltar a la segunda parte, la parte que aborda los motores anómalos. Bien, los motores anómalos hay de dos tipos. Los motores anómalos tendríamos, por un lado, los más provocativos, los motores que funcionan al 100% con agua. Y luego tendríamos los motores, digamos, mixtos, los motores que pueden funcionar con un porcentaje de agua y con un porcentaje de hidrocarbura. Dentro de los motores anómalos me gustaría empezar hablando del caso de Andrija Pujaric. Andrija Pujaric, y tengo que hacer un paréntesis, es, como jubilarmente se dice, todo un personaje. Pujaric era un psíquico y era un hombre extremadamente inteligente que entabló amistad con personajes de todo el mundo, incluido con el papa Juan Pablo II. Si alguien ha visto la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras, una película protagonizada por varios actores de Hollywood bastante famosos, en un momento dado de la película aparece un personaje que va vestido de militar, que está interpretado por el actor Jeff Bridges. Este personaje es un militar que lo que les explica a los protagonistas, que en ese momento llegan ahí, es que ellos están haciendo experimentos con, a través de la mente, inocular pensamientos a un animal o incluso a una persona. Es decir, psíquicos que trabajaban para los servicios secretos inoculando pensamientos. Me llama particularmente la atención, y les insisto, hago un paréntesis, que esto no tiene que ver directamente con lo que estoy publicando, del hecho de que en una película donde se dan tantas claves relacionadas con sociedades secretas como los Illuminati, nunca haya hecho un nadie, un vídeo de estos famosos youtubers que se dedican a las teorías de la conspiración, desgranando esta película, porque realmente hay muchos mensajes que nos hablan de lo que ocurre detrás de bambalinas. Bien, este proceso de matar cabras o intentar matar cabras fijándoles la mente, es un proyecto de la CIA que ha sido descatalogado y por lo tanto hoy en día sabemos que es verdad. En este proyecto de la CIA participaron Uri Geller, que es un hombre del cual se ha intentado demostrar la falsedad de sus descubrimientos. Es verdad que Uri Geller falseaba algunas cosas como sus capacidades para torcer cucharas, pero Uri Geller era un hombre verdaderamente con poderes. Pero Pujariz también trabajó para dos personajes bastante más conocidos, que son Ingo Swam y sobre todo Harold Puthoff, en un proyecto que se llama Proyecto de Visión Remota. Este proyecto era un proyecto que desarrolló la CIA y que consistía en ver las instalaciones que tenían los soviéticos a través de psíquicos. Bueno, con todo este bagaje, Pujariz al mismo tiempo también descubrió un motor de hidrógeno, un motor de agua que patentó. Este motor trabajaba con regímenes entre 600 Hz y 3 kHz en una pila electrolítica de agua que podía ser alimentado con todo tipo de agua, o sea, agua de nieve, agua de manantial, e incluso se dice que con agua sucia. Con este motor, él lo montó en una autocoravana y cruzó todo Estados Unidos en los años 70 con un motor exclusivamente impulsado por agua. La patente muy completa que desarrolló Pujariz puede verse en la página 112 y también en la descripción del vídeo. Pero sin duda el caso más famoso de todos sería el caso de Stanley Mayer. Y aquí se tengo que decir que cuando yo estaba en la universidad, yo estudié del año 91 al año 96 cuando no existía internet, la única cosa que me llegaron campanas de cosas que no eran física académica fue del famoso motor de Stanley Mayer, la Waterfall Cell o notada como WFK. En el caso de Stanley Mayer, Mayer utilizaba picos de alto voltaje, como mínimo de 1500 voltios, y trabajaba con frecuencias bastante altas, aproximadamente de 2,8 GHz. Mayer excitaba a través de tres circuitos, tres bobinas diferentes en paralelo, una bobina que en realidad estaba alrededor de un doble tubo que actuaba de condensador. De manera que según Mayer, y esto lo comprenderemos en el capítulo 6, o veremos una aproximación de eso, lo que creaba es un sistema autorresonante, es decir, la capacitancia de estos dos tubos resonaba con la inductancia de la bobina. ¿Cómo? Para esto, si me permiten, en el capítulo 6 lo explicaré para esta manera que quede del todo claro. Siento ahora no explicarlo, pero lo explicaré más adelante. Lo pueden ver en el capítulo 6 del libro, en el vídeo que se publicará a continuación. Entonces, Mayer utilizaba frecuencias de 1,1 MHz, 0,329 MHz y 0,569 MHz. Es decir, estas tres ondas trifásicas, digamos, eran encabecidas las unas sobre las otras, y esto creaba un fenómeno de resonancia que han replicado, por ejemplo, Jean-Louis Naudit, del cual hablaba anteriormente, emitiendo grandes cantidades de una mezcla de hidrógeno molecular, es decir, hidrógeno convencional, e hidrógeno atómico. Bien, a continuación pueden ver un vídeo de Stanley Mayer donde detalla sus descubrimientos. Como ustedes ya sabrán, probablemente, Stanley Mayer falleció asesinado, envenenado en un restaurante, en el año 98, poco después de que hubiera afirmado que quería o deseaba que su tecnología fuera de dominio público y difundida por todo el mundo. Les dejo también, con un vídeo de bastante mala calidad, disculpen, pero son cosas grabadas de unos años 90, cuando todavía no existía el vídeo digital, donde el propio Stanley Mayer nos explica su fenómeno. Y fíjense en un momento del vídeo, donde cuando se conecta el sistema, inmediatamente de estos dos tubos, salen enormes cantidades de hidrógeno, que hacen pensar de que no hay proceso, hoy en día, de electrólisis, que sea capaz de liberar de inmediato cantidades tan ingentes de gas hidrógeno. Les dejo con el vídeo de Stanley Mayer para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. El método tradicional se llama eléctrolysis. Mayer ha convertido ese proceso en su cabeza. Y como eléctrolysis, su dispositivo no usa grandes amounts de currentes eléctricos, ni produce un enorme cantidad de calor de gas. Por 20 años, él ha estado refiando un método para fracturar el agua. Él produce un montón de hidrógeno en demanda. Esto no es su primer aparato, pero no es capaz de ponerlo en la cámara. Este es el dispositivo usado para convencer un patente reluctor de patente, que su concepto realmente funciona. Algo de rodas, actúan como eléctrodes, se sienten en un persimétrico de agua. El normal volumen de volumen se fede en por un transformador, pero, críticamente, no es consumido de current, menos de mitad de un amp. El resultado es dramático. El hidrógeno desplazó con el clic de un switch. Maher claims que el clave es el electrónico, que pulsa el electrónico rápidamente a través de las rodas de 20,000 ciclos por segundo. En una manera que no es tan evidente, el proceso transforma el equación. En cuanto a la electricidad convencional, tres veces más energía es consumida como es producido en la forma de hidrógeno. Por lo demás, hay otros casos, pero no son muy claros. Estaría el caso de Stephen Chambers, con su famosa Water Fuel, una compleja válvula, donde se jugaría con diferentes tipos de polaridades del spin de hidrógeno, orto y para. Tendríamos un caso que en España fue muy famoso, porque incluso mis padres lo vieron. En el antiguo nodo, que era el informativo que había en España durante la época de Franco, salió un inventor sevillano llamado Arturo Estevez Varela, perdón, de Toledo, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, donde utilizaba una moto impulsada por agua. Por el tiempo, para desacreditarlo, se ha dicho que lo que en realidad utilizaba era un aditivo de boro, tremendamente caro, que hoy en día se conoce que es capaz de catalizar la reacción del hidrógeno, la elitrólisis del hidrógeno. Pero el asunto no es claro, porque hay otros que dicen que fue silicio. En todo caso, el caso de Arturo Estevez Varela, del cual toda España habló en su momento, del hombre que ha inventado la moto que va con agua, pues también quedó aparcado, al igual que el de Francisco Pacheco y otros inventores que son detallados en el artículo también y en las páginas de la 117 a la 119. El inventor extremeño, señor Estevez Varela, ha demostrado una vez más que su motor de agua no es un bulo. Arturo Estevez fue uno de los inventores más populares. Echaba un trago al botijo y el resto del agua era para su motor. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Dejaba a todos boquiabiertos. El motor que había inventado funcionaba básicamente con agua a la que añadía, eso sí, un mineral secreto. Ha mezclado concretamente el agua con estas piedras que pueden ver ustedes aquí en la palma de mi mano. Aunque nunca lo desveló, todo indica que la sustancia era boro, y, por lo tanto, gracias a la reacción con el agua, aquel ingenio arrancaba y sin contaminar. Y aquí está don Arturo Estevez circulando en su ciclomotor alimentado por el hidrógeno que produce su invento. Las patentes están aquí, tenemos planos... Casi 40 años después, todo ha quedado en una reliquia de familia. Arturo Estevez, hijo, nos cuenta que su padre, el inventor, murió hace más de 20 años y que con él acabó el sueño del motor de agua. Yo pienso que eso se murió con mi padre y tampoco nosotros nos hemos preocupado en moverlo. El tiempo ha desvelado que, en realidad, aquel perito industrial estremeño fue un adelantado a su época. El motor de agua del señor Estevez sin lugar a dudas funcionaba. Se trataba de un pequeño motor de cuatro tiempos modificado para funcionar con hidrógeno, producido a partir del agua. Para separar el hidrógeno del oxígeno del agua utilizaba un mineral que jamás reveló cuál era, pero que la mayoría de los estudiosos de la época insistían en indicar que era boro. Y es en este hecho en el que todo se derrumba. El general Franco quiso ver qué de verdad había en este invento del señor Estevez y encargó a la escuela de ingenieros un informe sobre este motor y el dictamen fue demoledor. El motor funcionaba, pero la producción de hidrógeno por medio de boro es inviable económicamente y, de esta manera, el general Franco zanjó el asunto y prohibió que se volviera a hablar más de este tema con aquella célebre frase lapidaria. Ya se ha hecho bastante ridículo. ¿Qué problema presenta el boro? Pues que es caro, pero caro. Para producir un solo kilo de hidrógeno se necesitan nueve litros de agua y casi cuatro kilos de boro, al respetable precio de 3.600 euros el kilo. Nos sale un pequeño viaje de 100 kilómetros por 3.200 euros. Pero quiero hacer hincapié en que el señor Estevez jamás aseguró que su mineral secreto fuera el boro. Y esto es una suposición de los expertos españoles de la época. Hasta aquí la historia oficial. Ahora, supongamos que no es boro. Yo tengo mi propia teoría y hago hincapié en que no está validada, que es una opinión mía propia. Durante la guerra civil americana la utilización de globos aerostáticos de hidrógeno como punto elevado de observación era una constante por ambos mandos. Siendo imposible licuar el hidrógeno por su alto coste, se optó por el método más simple y económico. La producción in situ del hidrógeno utilizando ferrosilicio que mezclado con agua desprende hidrógeno. Curioso, porque estos generadores de hidrógeno se produjeron en grandes cantidades a principios del siglo XX. Pero lo que aún resulta más curioso es que uno de los mayores generadores móvil de hidrógeno se hizo en España y estaba embarcado en el Dédalo. El primer porta aeronave español que no solo transportaba hidroaviones, sino que además llevaba un pequeño dirigible el cual usaba hidrógeno producido en las mismas bodegas del Dédalo. España es uno de los mayores productores de ferrosilicio del mundo y su precio es realmente económico. Entonces, ¿por qué no desveló el señor Estevez que usaba ferrosilicio? ¿Tenía miedo a que le plagiaran el invento? ¿Por qué se empeñaron los expertos de la época que era boro lo que usaba cuando era más lógico que usara ferrosilicio? Entramos ahora en la parte de los motores hígridos, los motores que pueden funcionar tanto con agua como con combustible. Y aquí, sin duda, el caso más famoso, que además es un caso que puedo decir que conozco muy bien, sería el caso del reactor Pantone-Chambran. Bien, el caso del reactor Pantone-Chambran tendría su origen, y esto está extendido en el adendum. El adendum en este capítulo 4 tiene dos o tres páginas más donde explico, además de lo que se explica aquí, algunos otros datos añadidos. Tendría su origen en un descubrimiento que se realizó en el siglo XIX. Fueron dos descubrimientos en paralelo. Hubo un señor que se llama Armstrong, que era fabricante de armas, que descubrió que cuando el hierro está en una temperatura entre 600 y 700 grados y pasan por él gotitas de agua, se producen arcos eléctricos que pueden llegar a medir hasta 60 centímetros. En paralelo a todo esto, otro salmón que se llamaba, otro industrial inglés que se llamaba Zomasi, realizó otro experimento que consistía que en un tubo de hierro también, en el cual había una bobina por fuera, cuando se pasaban estas mismas gotas de agua a una temperatura también, pues, parecida, la bobina se quedaba, y el hierro, se quedaba anómalamente magnetizado. Entonces, Armstrong pensó que lo que estaba ocurriendo es que en el interior de ese tubo se estaban produciendo las mismas descargas que él había visto con sus propios ojos. E incluso construyó un aparato con capacidad para observar las descargas eléctricas y medir la longitud de estos arcos que, como digo, llegaron hasta la cantidad, la nada especial cantidad de 60 centímetros. Con lo cual, un arco eléctrico, cuando pasa nanogotas de agua con hierro a 600 grados, es capaz de lanzar arcos así de largos, pues es como para pensar que ahí se inducen billones de voltios, porque para un gap tan enorme y tanta distancia, pues, con lo que sabemos hoy en día de física, se tiene que estar produciendo, pues, algún tipo de corriente de muy, muy, muy alto voltaje y, por lo tanto, de energía de punto C. Quizá conocedor de este hecho, porque esto pasó muy desapercibido y estaba, curiosamente, este invento de estos inventos de Armstrong y Tomasi en manuales de ingeniería mecánica traducidos al francés de los libros originales que publicaron estos descubrimientos en la década, en el siglo XIX, pues en francés estaba el antiguo tratado que fue a parar a manos de dos señores que tenían un garaje en Rouen. Se llamaban los señores Jean Chambrin y Jacques Jojon. A continuación pueden ver ustedes una foto de estos señores que diseñaron varios reactores que, aprovechando siempre, siempre, siempre hechos de hierro o constituidos de hierro, en los cuales se hacían pasar también nanogotas de agua conjuntamente con nanogotas de combustible. Inmediatamente vieron varias cosas. La primera de ellas es que se aumentaba muchísimo la eficiencia del motor, es decir, las nanogotas de agua al ser combustionadas explotaban, al explotar se atomizaban todavía en gotas más pequeñas. Estas gotas, supuestamente, dentro de las cámaras de craqueo y los carburadores, pues lanzaban estos arcos de voltaje por este fenómeno termoeléctrico y magnetoeléctrico y magnetotérmico descubierto por Thomas y Armstrong, pues lo que hacían era aumentar muchísimo la eficiencia de los motores, motores que, por otra parte, gracias a estos catalizadores y estos carburadores, perdón, podían funcionar con una mezcla de agua. El caso es que estos señores, sobre todo el señor Chambrin, decidió, bueno, pues desarrollar un motor en concreto, esto está explicado en el adendum, que funcionará con una mezcla de alcohol y agua. 40% de alcohol, 60% de agua, porque encontró que la mayor eficiencia posible en este proceso se conseguía con esta proporción tanto de alcohol como de agua, más incluso que utilizando gasolina, diésel o cualquier tipo de hidrocarburo. Entonces, el hombre en ese momento, en el año 73, decidió emigrar a Brasil, porque Brasil en ese momento era el principal productor del mundo de etanol y, bueno, pues intentó vender su proceso. Entonces, para desgracia de él, el hombre se encontró que no fue aceptado el sistema, porque era demasiado eficiente, entre otras cosas también porque Brasil es uno de los principales, y también en esa época, en los años 70, lo era, productores de petróleo del mundo, y los sistemas de Chambré y Xochón y todas sus patentes quedaron en el olvido. Hasta que un norteamericano llamado Paul Pantón, muy aficionado a visitar el País Gado, entró en contacto, no se sabe exactamente cómo, a principios de los años 80, con los que habían investigado los sistemas desarrollados por Chambré y Xochón. Hizo un reactor mucho más simplificado que los complejos sistemas que desarrollaron Chambré y Xochón, que consistía en un doble tubo, donde los gases de escape del motor pasaban por fuera, luego lo han introducido en un purbojeador que contenía la mezcla de agua y hidrocarburo, y luego entraban en un tubo interior, es decir, los gases circulaban por fuera en un sentido, por dentro en otro, donde había una barra de hierro en forma de punta que se magnetizaba. Entonces, Pantón descubrió que su sistema reducía prácticamente el 80% de las emisiones de NOx y prácticamente el 40% de las emisiones de monóxido de carbono. Todos gases altamente contaminantes. Como el sistema es muy, muy simple de replicar, miles de réplicas se han hecho de este sistema, demostrando que el sistema Chambré y después a posteriori el sistema Guillier adaptado a tractores, pues se puede utilizar en automoción. Les recomiendo muchísimo que vean un documental que se llama Duleau dans le gasoil, está en francés, que ha desarrollado un, no recuerdo su nombre, pero tiene una empresa que se dedica a vender aditivos para los coches y demás basados en tecnologías, digamos, ocultas, que al final del documental la propia agencia Buroveritas certifica que si se mañara todos los motores, tanto de hidrógeno como de gasolina del mundo, se introdujera este tipo, este reactor Pantón en su exterior y pasaran a utilizarlo como mezclas multicombustibles, es decir, con agua y con gasolina o diésel, la reducción de emisiones de gases contaminantes, no de efecto invernadero, bueno, de efecto invernadero también, un 25% de CO2, se reducirían estos porcentajes que les he dicho, el 70% y el 40%. Bueno, este sistema ha sido muy probado, más allá de cualquier tipo de duda, yo he visto muchísimas réplicas de él y a finales de la década, más o menos del año 2008, si no recuerdo mal, un estudiante se doctoró, llamado Christopher Mars, en Ingeniería Mecánica, presentando todos los balances energéticos y la realidad intangible de la capacidad del reactor Pantón para reducir consumo hasta un 10% y emisiones en los porcentajes a continuación anteriormente detallados. Esto sería el caso más claro de motor anómalo y, bueno, pues, sobre esto, pues, concluimos ya el capítulo, el capítulo 4 sobre las tecnologías del hidrógeno y los motores anómalos. Espero que haya sido de su interés. Me olvidaba también decir que, digamos, los sistemas de oxidrógeno también se han utilizado, digamos, en combustión de oxidrógeno, perdón, en automoción, células electrolíticas colocadas, alimentadas a partir de la batería del coche y luego este oxidrógeno se introduce en la admisión del coche con las consiguientes ganancias. Sobre esto hay de todo. Yo les tengo que decir que hace 10 años, si uno iba a eBay o cualquiera de estas plataformas se encontraba con una gran cantidad de anuncios, sobre todo provenientes de distintos países de Ucraina, donde se vendían, incluso por 100 euros, celdas electrolíticas. Muchas de estas personas se instalaron en estas celdas electrolítricas, el resultado fue roturas de motores por motivos que ahora no vienen a cuenta. Pero, en definitiva, es un sistema que, si es bien patentado y bien desarrollado, contribuiría enormemente a la reducción tanto de emisiones como de consumo de hidrocarburos. Pero, lamentablemente, esto choca abiertamente con los intereses de la industria petrolera, por un lado, y la industria automovilística, por otro. Por otro lado, la inyección de agua en la admisión de diferentes coches, y sobre todo de aviones, es de sobras conocidas. Por ejemplo, se sabe que la inyección de nanogotas de agua en la admisión de los aviones de la Luftwaffe, les permitía hacer, cuando hacían un contrapicado, pues aumentar su velocidad en un 5%. Este 5%, que hacía que sus aviones fueran a 1000 km por hora en lugar de 900, como ocurría con sus competidores ingleses, entre otras cosas, les permitió ganar la batalla de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Está explicado de una manera muy rápida, hay mucho más que decir, obviamente. Pero, en líneas generales, la historia, pues, fue así. Bien, termina este vídeo. No sé cuánto rato hemos podido estar con él. He hablado brevemente de la Fusión Fría. Dedicaré un capítulo especial para hablar de la Fusión Fría, tanto de Tarayko Mizuno, como de Eugene Mallow, el difunto Eugene Mallow, del cual he hablado, autor de este libro, Juego del Hielo, donde habla de la realidad de la Fusión Fría. Pero todo esto será en un vídeo específico que lanzaré en las próximas fechas. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden de darle like al vídeo. Si ha sido de su interés, suscríbanse a mi canal de YouTube. Pueden darle también un like a Magna Ciencia en Facebook. Y sobre todo, sobre todo, no dejen de visitar la página web Artursala.com, donde iré publicando las noticias que se produzcan sobre la obra Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. No olviden, tampoco, de difundir este vídeo en todas las redes sociales, contactos de WhatsApp. Se lo agradezco. Hay un gran esfuerzo totalmente desinteresado en difundir esta información. Y también espero, de corazón, que haya sido de su interés. Espero sus comentarios en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Magna Ciencia, capítulo 5, donde abordaremos el complejo tema de la transmutación nuclear a baja temperatura. La obra de Luque Ronan y temas en la misma línea. Les espero. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un maravilloso vídeo. Gracias por ver el vídeo.